Algunos días me prometiste darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejarte que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo haciendo pena No ves cuando me hieles tu traición, yo ni soñaba por hacer...